¡Buenos días! ¡Tenemos el quinto emperador y hoy os traigo noticias frescas! ¡Pero eh! ¡Más frescas que las lechugas que tengo por ahí plantadas en la huerta! ¡Ahí va la hostia! Y bueno, es que se lleva sabiendo desde, si no me equivoco, el año 2019 que Netflix, ¿vale? La todopoderosa Netflix, está trabajando en un live action de nuestra querida serie, One Piece. Y esto, bueno, pues para Netflix, que no tiene muy buena fama precisamente por hacer live actions de animes, tiene una nueva oportunidad, o bien por un lado, para limpiar esa imagen que tiene, o bien para alimentar esa imagen que tiene. Pero con One Piece Nakamas, no por ser fan de la serie, sino por cosas que se van dando, las noticias que se van dando, que comentaremos todas aquí en este vídeo, parece ser que poco a poco van abriendo la esperanza de cada vez más gente a que por primera vez prácticamente se haga un live action decente sobre una serie. Y esta da la casualidad o la suerte de que es One Piece. El desencadenante de que haya decidido hacer este vídeo es que ayer mismo se descubrieron cuáles iban a ser los actores principales de la serie, es decir, la de los cinco mugiwaras pertenecientes al East Blue. Pero no solamente vamos a tocar eso, vamos a hacer un poco un repaso general de todo lo que sabemos hasta la fecha de este live action que tan hypeados nos tiene cada vez a más gente. Primero, y tocando un poco lo que es la superficie de este live action, va a ser una serie animada, bueno, animada, grabada por Netflix de diez capítulos en principio. Seguramente, si todo va bien, puede ser que continúe. De momento van a ser diez capítulos que abarcarán la saga del East Blue. Desconocemos si serán 100% fieles a la serie o será una adaptación basándose en sucesos del manga. El director y productor el que va a dirigir todo este cotarro es el señor Steve Maeda, un tío que, bueno, pues que además de trabajar de normal en Hollywood, es bastante conocido por haber dirigido algunas series como Lost, que seguramente muchos la conozcáis, Expediente X o CSI Miami. Yo diría que la más conocida de todas. Pero claro, el hecho de que sea un buen productor, un buen director, eso no garantiza ni mucho menos que la serie vaya a ser buena. Puede pegarse inventadas padre. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos la suerte de que no va a trabajar solo, va a trabajar mano a mano con dos directores ejecutivos muy conocidos. El primero de todos, Ichiro Oda. Es decir, no es que Oda simplemente haya vendido los derechos a Netflix para trabajar, eso ya está, sino que el propio Oda va a ser quien va a estar ayudando a la producción, a la creación de esta serie. Es decir, el autor de la obra, con lo que garantizamos un poquito más de seguridad. Y por otro lado, tenemos otro señor que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, lo tengo por aquí, Marty Adenstein, que fue director de varias series, por ejemplo, de Prison Break, una serie que a mí en lo personal me flipa, de las pocas live action que me he visto. Y por otro lado, de Snowpiercer, que la verdad que no la he visto, pero según he oído por ahí debe ser una serie bastante buena. Quiero decir, ya un poco la base, a raíz de donde van a hacer todo y crecer todo este live action, vemos que es una plantilla bastante poderosa, bastante buena y fiable. En lo personal a mí hay algo que me sorprende más, incluso que esto que estamos tocando ahora mismo, que es el tema de la plantilla que va a dirigir toda esta locura, a mí hay algo que me llama más la atención y de hecho es lo que más me llama de todo y es el presupuesto con el que va a contar la serie. Y el mejor ejemplo, para que sepamos la burrada y barbaridad que es, es compararlo con la última temporada de Juego de Tronos, la cual tampoco he visto, pero todos sabemos que es una gran serie, muy famosa y que cuenta con un presupuesto obviamente poderoso. Bien, pues la última temporada de todas de Juego de Tronos ha contado con 90 millones de dólares de presupuesto, ¿de acuerdo? Esta primera temporada que vamos a vivir de live action de One Piece cuenta con 10 millones por episodio. Contando que tiene 10 episodios, son 100 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? 10 millones más que la última temporada de Juego de Tronos. A ese nivel está el live action de One Piece. Y bueno, de hecho, antes de conocer a los actores, yo no tenía mucha esperanza puesta en este live action, pues porque la verdad que no sé confiar en este tipo de, bueno, de acciones, llamémoslo así, hasta que vi a los protagonistas, los cuales os voy a presentar ahora, que se presentaron mediante un vídeo ayer mismo en Twitter, en Instagram y demás, y que la verdad que me han devuelto un poco esas esperanzas, porque tal vez no es tan mal live action. Primero voy a dejaros un vídeo con el cual se presentaron y luego vamos a ir tocando uno por uno los actores, no en mucha profundidad, porque tampoco son de reconocimiento súper ultra mega mundial, pero que desde luego tienen su gracia, ¿vale? Vamos a ello. Hola a todos, mi nombre es Iñaki Godoy Caso. Hola, soy Makenu. Mi nombre es Emily Rudd. Hola, mi nombre es Jacob. Mi nombre es Tazkaila. ¿Sabes qué? Voy a jugar a Luffy. Pero voy a jugar a Zoro. Estoy muy emocionada de jugar a Nami en One Piece. Y estoy jugando a Usa. Estoy muy emocionada de jugar a Sanji. También un saludo a Achiro Oda por dibujar estas T's para nosotros. Como bien habéis visto, el protagonista va a ser Iñaki Godoy, un chaval de 18 años, ¿vale? O sea, estamos viendo que el protagonista de la serie va a tener 18 años, incluso menos que el protagonista real, Luffy, y con nacionalidad mexicana. Vais a ir viendo que los personajes en cuestión, además de tener bastantes parecidos físicos, o por lo menos la gran mayoría, según mi opinión, el equipo se ha preocupado por intentar añadir una nacionalidad relativamente parecida, o incluso la misma, que la que tienen, supuestamente, en el anime de verdad, en base a las palabras de Ichiro Oda. El primero de todos, como habéis visto, es Iñaki Godoy, mexicano. Luffy se supone que es brasileño, se supone, según SBS, es del propio Oda. Pero bueno, vemos que tiene un aire bastante potente a Luffy. Y eso que para mí no es de los que más se parece al personaje en cuestión. Roronoa Zoro va a ser interpretado por Makenju, un chaval de 24 años y de nacionalidad, mitad japonesa, mitad estadounidense. Vemos que Zoro también, según Oda, es de nacionalidad japonesa, si fuera de este mundo, con lo que vamos a ir viéndole cierta fidelidad. Y de hecho, vemos que tiene incluso hasta cierto aire de parecido en el tema de la musculatura. Obviamente, personajes muy pocos se van a poder parecer a Zoro. Le tendrán que teñir el pelo de verde, le pondrán la cicatriz, le pondrán su outfit, y diremos, hostia, pues se parece bastante a Zoro. Obviamente, de primeras no se puede parecer. Ahora vamos con Nami, la cual su intérprete me parece, sinceramente, clavadísima a Nami. O sea, creo que no ha podido haber mejor elección de candidato dentro del casting para quedarse con Nami. Y aquí tenemos a Emily Rood, una americana de 28 años, la cual, bueno, pues creo que las palabras sobran totalmente, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras, Nakamas, una personaje bastante parecida a la propia Nami, con lo que veremos si consigue, porque claro, aquí la mujer parece muy buena y muy pura. Nami es un poco cabrona de vez en cuando. Veremos qué tal consigue transmitir esa malicia interna que tiene Nami a raíz de este personaje. Para nuestro querido mentiroso Usopp, tenemos a Jacob Gibson, el cual interpretará este papel. Vemos que también, dentro de obviamente motivos, pues como la nariz alargada y tal, que es imposible de plasmar mediante un físico normal, vemos que tiene bastante parecido, aunque yo diría incluso que se parece más a Yasopp, al propio padre de Usopp, en vez de a Usopp. Sin embargo, obviamente Yasopp y Usopp, pues tienen aires parecidos porque son familiares. Con lo que creo que con un buen outfit también se puede marcar un personaje. Este, en lo personal, dentro de lo que es la presentación de los personajes, es el que mejor me cayó. Se le ve un chaval bastante emocionado con el papel, o eso es lo que intentó plasmar en esa pequeña presentación que subió Netflix. Con lo que, en lo personal, también me emociona. Y el último de todos, y para mí, el que menos se parece, pero que, sin embargo, obviamente más de lo mismo, en cuanto le pongan la ceja y el cigarrito y el traje negro, seguramente que ya se le parezca bastante, es este señor de aquí, cuyo nombre no me acuerdo, Taz Skylar, que, bueno, pues como veis, se parece más a Enel o a Eminem que al propio Sanji, pero ya os digo que seguramente con una buena adaptación cubrirá todas esas necesidades que necesitamos. Esos cinco son los únicos personajes que conocemos hasta la fecha. Seguramente al tratar sobre la saga del East Blue, vayamos conociendo más actores, tales como Baggy el payaso, Kuro, Gold Roger y otro tipo de personajes que seguramente sean muy interesantes y que nos van a crear hype el hecho de verlos. Yo ya os digo, me parece una buena plantilla la que han elegido chavales jóvenes con nacionalidades relativamente parecidas a la de los personajes del manga. Y el director Steve Maeda puso hace poco un tuit del cual, pues bueno, también me parece muy interesante, no sé si lo puso por quedar bien o no, pero decía lo siguiente, yo lo pongo con la traducción en español para los subnormales como yo, que no sabemos inglés muy bien, decía lo siguiente, Básicamente que un montón de gente estuvo recomendando a Steve Maeda quien tenía que hacer de X personaje y por lo visto Steve Maeda debió hacer caso porque, por ejemplo, la personaje de Nami, es decir, Emily Ruth, fue recomendada por muchísima gente incluso hasta el punto de que ya se rumoreaba que ella iba a ser la Nami en cuestión. Pues bueno, vemos que efectivamente así ha sido y esto es algo que también me gusta, que la gente de ese equipo de Netflix escuche al fandom de One Piece, porque más que nosotros, con todo el respeto obviamente a todo el mundo, más que los fans de One Piece, sean profesionales o no lo sean, no va a saber nadie. Y por último de todo ya, ayer puse un tuit pues diciendo que bueno, que ese hype que nunca tuve por este Live Action, a raíz de conocer a los personajes, de repente me ha despertado y tengo ya incluso ganas de ver el Live Action. La grandísima mayoría de la gente estaba de acuerdo en que ha sido una buena selección dentro de este cast, pero había 3-4 comentarios que me llamaron la atención, que tenían en común una opinión y es que Luffy, el personaje de Luffy, les ponía muy nervioso, como que les parecía un poco chillón e irritante. Y yo ahí, bueno, no contesté nada en Twitter porque quería opinarlo aquí, pero es que Nakamas, ¿cómo cojones es Luffy? ¡Más que así! O sea, Luffy es un chaval animado, infantil, gritón, toca pelotas, que su existencia a mucha gente puede molestar. Pues coño, es que es lo que ha hecho este señor, este chaval, porque tiene 18 años, este chaval en su presentación, o sea, no tocar los cojones, pero sí mostrarse bastante chillón y animado. Y es que así es Luffy, si es que a mí eso no me puede emocionar más. Y aparte también, dad gracias a que no han puesto, por ejemplo, como en el Live Action de Death Note, que L, el personaje más pálido de todo el puñetero anime, resulta que lo ponen negro. Pues hombre, pues a ver, escúchame, o sea, creo que ha sido una maravillosa selección de cast, he de decirlo. De momento no sabemos mucho más, pero bueno, con la tontería sabemos bastante información, conocemos su presupuesto, quiénes son los jefasos que van a dirigir todo, conocemos el casting, sabemos que va a ir sobre el East Blue. Ya va cogiendo mucha forma Nakamas, a ver si el año que viene, en 2022, empezamos ya a ver rodar algún tráiler interesante, a ver si empezamos a ver más colaboraciones de personajes que va a haber. Poco a poco va cogiendo forma este Live Action, y a mí en lo personal me emociona cada vez más, cuando ya os digo que nunca he creído en él. Ahora empiezo a hacerlo. Y nada más, mis queridas Nakamasulis, hasta aquí llegaría este análisis, este review, estas noticias frescas, sobre el cada vez más interesante Live Action de One Piece. Espero que os haya gustado, me encantaría que os suscribierais al canal para apoyarme, y para seguir creciendo, y que os siga trayendo este tipo de noticias, y bueno, teorías, reviews, y como siempre todo, así que suscribíos, por favor, Nakamas, si ustedes gustan, y nada más, nos vemos pronto con mucho más contenido. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.